Quédate aquí ¿A dónde vas? Quédate aquí Que te deseo juntito a mí Conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Que nadie más Te puede dar Es noche ya Hoy no te vayas Ven quédate cerca de mí Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más Quédate aquí ¿A dónde vas? Quédate aquí Que te deseo Juntito a mí Conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Que nadie más Te puede dar Es noche ya Hoy no te vayas Ven quédate cerca de mí Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más Te vas No te vayas 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 Gracias.